La regresión en las relaciones entre Rusia y Occidente ha sido provocada en parte por la decisión de Ucrania de acercarse a la OTAN y la posición de Europa, que sigue obedeciendo exigencias que le llegan de fuera, opina un diputado italiano. El abandono del estatus de país no alineado por parte de Ucrania, la política practicada por Europa y la nueva doctrina militar de Rusia evidencian una regresión en las relaciones entre Rusia y Occidente, opina Dario Rivolta, un diputado italiano experto en relaciones comerciales internacionales en un artículo publicado por el portal de noticias Noticias Geopolitiche. La decisión de Ucrania de continuar el curso hacia la entrada en la OTAN y la nueva doctrina militar de Rusia representan un paso atrás, punto. Y nos retrotraen a un problema que parecía haberse superado, expresa Rivolta. Europa, en opinión del autor, sigue siendo un espectador y un cómplice, que obedece las exigencias de otros y, de este modo, empeora sus relaciones con Rusia.